Soy Martín Subieta, trabajo en el área de Biología Molecular del Hospital El Cruce y estoy coordinando el área de Virología y Oncomatología. Un virus es una partícula infectiva, microscópica, muy pequeña, muy simple, que está compuesta por una cadena de ácido nucleico, O2, y está recubierta por una cobertura que se llama cápside, en la cual se insertan algunas proteínas que son las que permiten introducir al virus dentro de la célula que va a infectar. El coronavirus en particular es una familia de virus que infecta tanto a animales como a humanos. Se origina a partir de un reservorio animal y este se transmite a la especie humana. Hay virus similares que se han evidenciado hace unos años, como el SARS y el MERS, que son también coronavirus, que se sabe cuál fue el origen de la infección, pero en el caso del COVID-19 todavía se desconoce, se sabe que fue en Wuhan, que es una ciudad china, pero se conoce todavía cuál fue el origen de la zoonosis. Se sospechaba de murciélagos, se sospechaba de roedores, pero no está todavía establecido un origen definido. Y a diferencia de la influenza, la influenza es un virus que normalmente va cambiando año a año, pero al nosotros tener una vacuna y estar vacunados, siempre alguna partecita de esa vacuna le puede pegar al virus de la influenza. En cambio, en este caso, no hay una vacuna específica y no hay un tratamiento específico. El primer país es China, con 88.000 casos confirmados. El 95% del coronavirus COVID-19 está registrado ahí y los casos confirmados son de ahí, pero después se fue expandiendo para Japón, Corea, Tailandia y así fue creciendo hasta llegar a Europa. 1.400 millones de habitantes como tiene China y 88.000 casos, la verdad que no es un número alarmante. La influenza causa más muertes por año. La mortalidad del virus es muy baja, es menor al 5%. Obviamente que hay que tener pautas de alerta, hay que estar en un estado de alerta permanente y hay que tener la prevención que corresponda, pero nuestro estado sanitario actual nos indica que el dengue y el sarampión, que son también evitables, son nuestro foco. Actualmente no hay un tratamiento específico contra el COVID-19 y tampoco hay una vacuna que se crea que va a estar a corto plazo. Por lo tanto, el único método para poder combatirlo es la prevención. ¿En qué consiste la prevención? En un lavado de manos en forma frecuente, con agua y jabón, con alcohol en gel también puede ser. Hay que tener cuidados a la hora de toser, estornudar, cubrirse la boca con el antebrazo o con algún pañuelo y descartarlo en forma instantánea. Mantener una distancia apropiada con la gente que tenga tos. No se está recomendando el uso de barrijo, por lo menos para esta etapa que tenemos nosotros y es algo que vemos que está pasando, que la gente va, compra masivamente todos los barbijos. Bueno, no tiene ningún sentido en esta etapa, la verdad que no hace a la diferencia el uso de barbijo. La población más vulnerable al virus es la población de pacientes mayores a 60 años con alguna patología previa, es decir, pacientes diabéticos, hipertensos o con enfermedades cardiovasculares. Ante tos, dificultad para respirar, presencia de fiebre y estuvimos en algún área donde estuvo alguno de estos brotes, es decir, nosotros viajamos a Italia, viajamos a China, viajamos a Irán o a Corea y nosotros venimos y dentro de esos 14 días tenemos alguno de estos síntomas. Tenemos que concurrir a nuestro centro de salud más cercano, salita de atención primaria, hospital regional, provincial o cualquier centro de salud que nosotros tengamos confianza y nos quede cerca a nuestro hogar. Evidentemente es una enfermedad que se está propagando en forma muy dinámica. También es como que hay una globalización de medios que nos indica que está por venir algo, una pandemia y realmente eso no está ocurriendo de hecho en la actualidad, hay que bajar un poco la psicosis que puede llegar a producir. Pero bueno, hay que estar en un estado de alerta permanente y estar bien informado para poder saber cómo combatirlo, qué es lo que tenemos que hacer y en qué estado estamos.